Trending HD TikTok es la red social más utilizada en la actualidad. De eso no hay duda y cada día suben una infinidad de videos para el gozo y disfrute de todos los usuarios. Acompáñanos a ver qué es lo más interesante que podemos encontrar en esta semana dentro de TikTok. Las mascotas siempre son divertidas y qué mejor que documentarlo en TikTok. Hoy los gatitos son las estrellas de las redes sociales. Veamos qué ocurrencias tienen y cuáles son las reacciones de sus afortunados dueños. Conocer lugares alucinantes siempre es algo divertido. TikTok es el lugar ideal para conocer diversos espacios del planeta que son difíciles de acceder. Y ahora con la pandemia, qué mejor que esta red para mostrarnos lugares que parecen fuera de este mundo. Los gadgets tecnológicos son algo entretenido porque nunca sabes cómo te van a sorprender. TikTok también es el lugar ideal para conocer estas novedades de forma divertida y súper rápida. Los retos son algo único en TikTok y entre tantos bailes el reto de intenta no reírte es uno de los retos más populares. Ya sea una broma, un baile extraño o una curiosidad, hay usuarios que viven para hacer reír a sus seguidores. Por lo que sonreír está más que garantizado. Hacer manualidades es algo muy complicado que otorga una gran satisfacción. TikTok nos muestra infinidad de videos que pueden ayudar a sacar este lado creativo que llevamos dentro. No importa el tamaño del trabajo, TikTok te ayudará a hacer creaciones de todo tipo. No importa el tamaño del trabajo, TikTok te ayudará a hacer creaciones de todo tipo. Una sensación en todas las redes sociales en las que tienen presencia. En esta ocasión, el popular Tom Holland es el elegido. Sus videos en TikTok y el contenido de usuarios inspirándose en algún detalle del actor son creaciones muy entretenidas y muy originales. TikTok es la red social donde podemos encontrar de todo. Solo falta tener una idea y buscar contenido relacionado. ¿Cuál es tu video favorito? No olvides dejarnos tus comentarios. Sabes que queremos verte.